No sé si me querías decir... La asociación. ¿No? No, una posesión, una escritura era. Sí, sí, bueno, sí. A lo mejor sale esta tarde o el lunes, no sé. Que a lo mejor sale esta tarde o el lunes. ¿El lunes? ¿No tenemos que hacer la presentación? Bueno. No, usted depende, como sea. Sí, como sea. Bueno, señora Marta, entonces está bien, porque ya por lo menos... Ahora me puso que hay diez causas que no se mueven. Sí. Vamos a ver, yo la pongo, ve lo que dice el jefe. Bueno, lo que no es, lo que no recuerdo es los números, ¿no? ¿De qué? Bueno, trae la próxima melodita por teléfono, ¿no? Bueno. Ahí tiene una, ¿vio? ¿De cincuenta y cinco años? ¿Cuántos años, digo? Cincuenta y seis. Cincuenta y seis. Hay gente que entiende lo que le pasa a la gente. No es un país desaparecido, si esto desaparecer. ¿No? Ella ahora tiene... Siente que tiene la verdad del mundo, ¿eh? Con ese pedazo que va a salir, la gente se le dice. Y vos le decís eso a algunos, que dicen, mira, vos estás loco, vos estás un diario. ¿Me entendés? Pero bueno, son esos espacios que tenés de... De hacerlo. Bueno. ¿Qué? Me asesinan a los perros. ¿Quién le mata a los perritos? ¿Quién le mata a los perritos? ¿Quién le mata a los perritos? ¿Quién le mata a los perros? Y de allá no, sí, sí. ¿Quién le mata a los perros? No, entraron afanados. Armados. Tomaron a la chiquita de la casa, la agarraban de los perros y le pusieron la pistola en la cabeza, empezaron a juntar las cosas para tomarse el buque, limpiar la casa y en un descuido el jefe del hogar agarra una masa y se la estampa en la cabeza a la mina y después al tipo o sea, tuvo una pelota grande como una casa el tipo está ya detenido en la comisaría de general no, toda esta es la versión policial no podemos tener testimonios acá porque es un barrio muy caliente hablé con uno que está enfrente, Manzanita, que vive enfrente que no sintió disparos, obviamente no escuchó ningún tiro, fue todo triste mío yo me estoy jugando para ver si puedo hacer a justiciero me estoy jugando para ver si puedo hacer a justiciero y está acá en la taquería si se peleó la masa dentro de un nylon y los cuerpos me lo taparon pero algo, no sé, algo puedo haber afanado, viste porque tuve que levantar la cámara, no vi lo que sacaba y así afano, viste, no sé cómo saqué porque levanté la cámara, viste o sea, algo tengo que tener bueno, bueno sí sí, sí, gente de operativo policial bueno, nos vamos bueno 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 siempre vamos a tener material lamentablemente siempre vamos a tener material siempre va a haber material para cuatro cinco seis siete u ocho páginas siempre 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 es una constante jamás va a dejar de haber noticias de policía porque el ser humano es bruto por naturaleza o me equivoco al tipo que mató era conocido bajo el alias de sopapa hace tres meses atrás o sea que si quieren buscar en el archivo por ahí lo encuentran el nombre de verdadero del tipo no lo que sí sé que está reconocido como sopapa exacto fuentes policiales todo de anoche este es el el sopapita no me dejaron ninguna de hoy estoy esperando la quinta no no me vino todavía esta es la mujer del kiosquero esto debe ser de hoy ya ves el cortejo acá está el cortejo funeral esto no dice nada esta es la misma que esa la pintadita de los muchachos la pintadita de los muchachos que está está custodiado por la federal ahora la idea nuestra era charlar con el hombre este aunque sea por supuesto sin decir dónde está ni mucho menos porque hay que cuidar la vida del hombre no pero si puede puede saber dónde dónde está el nombre este o la gente o la gente para para hacerle aunque sea una foto de cerca y charlar dos minutos con ellos no no lo entiendo no 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 es un riego incluso yo me animo a mandar un hombre mío con con un hombre de ustedes ya no no tengo ningún problema me llama por si o por no llámeme sí lo llamo en 15 minutos bueno señor no dígale con la más absoluta reserva queremos charlar con la familia o con el kiosquero bueno bueno con la mujer del kiosquero pero que si no para ver cómo están eh bueno llámelo yo lo llamo en 15 minutos hasta luego chau chau no va a conseguir una mierda el hombre el kiosquero está por un lado está también en capital la familia está por otro acaban de mudarnos estaba en un hotel de recoleta puede si querés también pero podemos hacerlo figurar le ponemos un redondelito blanco al costado en la mano y parecería que tuviera un plumbo en la mano para diferenciarnos de la este sí no importa pero le ponés un redondelito le desconfías porque es mi izquierda viste y debes ser zurdo no voy a hacer un operativo arriba lo voy a hacer escaneado claro hacer escanear y por empezar este acá bueno lo que pudimos fue recoger algunos detalles como por ejemplo lo tenemos al al salteño vengador el que decían que era boliviano no es salteño bueno nos dijo en la comisaría lo encontramos obviamente nosotros nos concertamos en entrevista este este exacto este pero muy poquito tres cuatro palabras pero algo dijo no dijo de que yo venía leyendo clarín y le pregunté ¿qué es cierto? de que vos no fuiste que fue la gente de seguridad del 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 mercado ¿no? dijo no 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 los maté yo y tengo cuatro fotos dentro del coche ahí tengo no de costado tengo la foto este con la mano tapándose y la la canfandra se acusa él hice la foto también cuando se va el coche lo tengo de espaldito pero nos salvamos el día con eso algunos hacen la vida de la victoria otros gestos hostiles alemanes desafiantes a todos los que estamos aquí observando las alternativas de la culminación del velatorio los llevan al cementerio de Pablo Podesa con distintos coches todos armados con revólveres de grueso calibre por eso tuvimos el llamado un triste privilegio para carajo le pongo la violencia la violencia ¿qué es este recuadro che de la 12? ¿cuál? ¿de cuándo? ¿cuatro? ¿el recuadro este de la 12? ¿ese qué es esto? ¿no me acuerdo? no, esto tenés que decir que a su papita lo despidieron a los tíos cristiana sepultura ¿le dión? una de 39 piadosas ¿eh? ¿eh? mi espiadoso acto de esta yo no sé cómo quiere enterrar algo así como una violencia que la droga, droga el sacer o algo no, eso en la bajada en el centro de bajada pero crece la inseguridad a ver se disparó se disparó toda la violencia el factor droga puso en movimiento un nuevo tipo de violencia todo tipo de nuevo tipo de violencia que azota con dureza ¿eh? que azota con dureza la violencia azota con violencia que azota, no, con violencia ¿no? un nuevo tipo de violencia que azota? y pone algo de la desprotección ¿no? inseguridad ah, inseguridad en el título doctor droga puso en movimiento un nuevo tipo de violencia que azota en todos lados, que yo voy ¿dónde azota? azota pega capado más Aunque a veces es mecánico el escribir una nota o refiltrar un cable, vos te vas, se te va metiendo todo. El dolor de la muerte. Digamos, la cosa de la muerte a tal punto que no... Cuando llegás a tu casa y a veces te dicen Che, te olvidaste de comprar la leche, esta cosa es un desplote, no hay café. Y vos decís, mirá de las boludeces que me están hablando. Yo vengo a hacer un caso que murieron cinco pibes carbonizados. O viene una nena hoy que le... Que el concubino le violó la hija, tiene un bebé con el violador. Y lo que pasa es que por meterlo en cano se quedó sin trabajo. ¿Qué va a hacer? Duda de lo que hizo. Y vos, si tan roto está todo el mundo... Y vos ahí ves como realmente se ve. En esta sección ves como se rompe todo. Se rompe todo. Así está el país. estoy esperando que me digas porque si no voy a darle otro material por eso no sé si tiene material me lo da si no lo va a pasar tenés que ir a dos veces estás ahí jugando a la quimiela la mediatura y ya colas a aquel domino que te vi volver primera después de aquella carrera ahí nos pueden tomar bien en el espalda eso es por la carrera en el espalda en el espalda en el espalda no, no, no no, no ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!